¡Suscríbete al canal! La mujer que tenía que llegar y decidí que era tiempo de volver a amar Mas nunca me imaginé lo que sucedía o había tenido un suceder La mujer que tenía que llegar y decidí que era tiempo de volver a amar La mujer que yo si era una triste experiencia solo me dejó recordarla tan solo me queda Pues ya se marchó Y así seguiré hasta que haya una forma de amar Porque el amor algún día tiene que regresar Pero te seguiré siempre recordando Aún en esta canción que dice así ¡Qué triste estoy! Me gusta cantándote a mí Me gusta hoy Cancionero canta esa canción Eri, no estoy Cancionero canta la otra vez Te quiero recordarla ¡Aquí voy a su presión! ¡Aquí voy a su presión! ¡Aquí voy a su presión! ¡Qué triste estoy! ¡Qué triste estoy! ¡Qué triste estoy! Le he gustado tanto que a mí Me gusta hoy Cancionero canta esa canción ¡Quiero recordarla otra vez Cancionero canta otra vez ¡Que quiero recordarla! ¡Aquí voy a su presión! ¡Aquí voy a su presión! Gracias por ver el video.